¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vete al otro! ¡Ándale! ¡Vete con su cifita! ¡Ándale! No me voy a dar ni costarla, ¿verdad? ¡No! ¡Cómo no, tío! ¡Gracias de mi ropa! ¿Ustedes, papá, de la sabiduría está? Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué le andas espantando que me la voy a robar? Bueno, señor, sabes que no se quería tomar su medicina y pues quise espantarla, ¿no? Pero... Ah, mire, se me está ocurriendo otra idea. Mira, niña, si no te tomas tu medicina, le voy a vender al señor todos sus juguetes. Pues peor, papi, porque luego me tienes que comprar otros nuevos. Bueno, eso es lo que tú te crees, pero vas a ver. ¿Los quiere ver, señor? Ya va, ya, los padres. Ya va. Bueno, pues muchas gracias, señor amigo. Por nada, señor, ya sabes. Y a ver si con esto escarmienta la criaturita. Ojalá, ojalá, antes que le vaya bien. ¡Sapato, ropa vieja, usá los sombreros que venga! ¿Qué? No, señor, señora, soy yo. ¿A dónde vas, Chavo? Te voy a esconder para que no te vea el ropabejero. Chavo. ¿Eh? ¿Esto es esta bocina? Sí. ¿Cómo te saliste? ¿De dónde? Pues del costal. ¿Qué? Yo le pegué al... Ay, ay, yo pa' dejé. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Está bien, mi hijita, me voy a tomar, pero la última, ¿eh, mi hijita? Y si no, te tomas la siguiente. No, sí, sí, sí. Muy bien, vamos a tomarlo, ¿eh? Bien. Ay, 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 señor, ay, espérame, Creción. Ay, ay, mira, ay. Ahora sí ya sé quién es el culpable de todo esto. No, señor, mire, usted pregúntale... Vamos para afuera. Pero, señor, mire, de ver, yo te juro... ¿Vistes eso, chavo? Sí. A los papás que se portan mal se los lleva el ropabejero. ¿Qué gustas, chavo? Ay, ¿qué gustas, eh? Mi peso que se me perdió. ¿Se perdió un peso? Sí, ching, ching. Si tú te encuentras, ¿me lo das? Ay, claro. Círculo, ni te preocupes, hombre. Bueno, voy a ir con un regreso, ¿eh? Te voy a ver... Sí. Véjame. Véjame, espérame, espérame. ¡Véjame! ¡ er. ¡Papá! 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 Tenías que ser el chavo del ocho. Oye, papi. Vente. ¿A dónde vas, papá? A la esquina. Voy por el teórico. Oye, ¿me compres una revista de monito? Bueno, mi hija. ¿Cuál quieres? Mira. A peso. ¿A peso? Ándale, ándale. Bueno, espérate, mi hijita. Déjame ir y cambio y luego te los compro, ¿eh? ¡Ay, no! Mi hijita, no me estás dos ni cinco... ¡Ay! El chavo del ocho, ¿verdad? ¡Tenía que ser el chavo del ocho! Y la próxima vez que me metas, Marcito, te doy doble. ¡Señor! Es que yo me agaché para recoger este peso. Sí. ¿No es de usted? ¡No, señor! Chavo, ¿qué de casualidad no viste un peso que se me perdió? ¿Se te perdió un peso? Sí. Por aquel se me perdió. Era uno redondito, así como de plata. Sí, me lo encontré. ¡Ay, gracias, chavo! ¡Oye, espera! ¡Ay! ¡Ay, dos goles! ¿Qué quieres? Tú me debías un peso. ¿Yo? ¿De qué? Que apostamos en el fútbol porque yo le iba al Cruz Azul y tú le ibas a la América. ¡Pero me diste dos goles! ¿Y qué? El Cruz Azul ganó por tres goles porque quedaron cuatro, uno. ¡Ay! No sabes hacer cuenta, chavo. A ver, ¿cuántos goles metió la América? ¡Uno! ¿Y dos goles que me diste? ¡Tres! ¡Pero el Cruz Azul metió cuatro! ¡Menos dos! ¿Qué diste? ¡Cuántos quedaron! ¡Debes un peso, eh! ¡Ah, qué chavo te va a pedir! ¡Nina! ¿No has encontrado mi peso? ¿Yo? ¡Ay, no, Kiko! ¿Qué traes en la mano? ¡Dedos! ¿Y en los dedos? ¡Uñas! ¡Y en las uñas, mugre! ¡Y en las mugres, vincubrios! ¿Quieres que les diga? ¡Mientes! ¡Mientes con tus amarillos dientes! ¡Si no me das ese peso, te pegan! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te pones con las mujeres? A ver, ¿por qué no te pones con el chavo del ocho? ¡Ah! ¿Por qué? Porque el chavo del ocho tiene ocho años. Y yo apenas voy a cumplir los siete. ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Qué? ¿Dijo? Que él te pega, que te pone como campeón. Y que tú le tienes un miedo, que hasta las piernas... ¡Qué buen tibana! ¡No es cierto, chavo! ¡Yo no dije eso! ¡No me digan! ¡No me digan! ¡El chavo del ocho! ¡No me digan! ¡No me digan! ¡El chavo del ocho! ¡Y no me digan! ¡No me digan! ¡No! ¡Era tuyo el peso! ¡Era mío el respeto! Oye, chavo... ¿Qué? ¿Qué? Si tú no le quitas ese peso... ¡Te lo regalo! ¡Te lo doy! ¡Sal y vale! ¡Vale! ¡Venina! Oye, chavo... ¿De casualidad no sabes cómo se llama un animalito negro... ...que camina por el suelo y que tiene ocho patitas? ¡Pues es la hormiga! ¡La que pega en la barriga! ¡Yo me dimes! ¡Yo me dimes! ¡Yo me dimes! ¡Li animalito! ¡Tú, patitas! ¡Hormiga! ¡Pero en la barriga! Ah, chavo... Bueno, tú diles... ¡Tú pergúntale! ¿Cuál es el animalito... ...que no tiene patitas? ¡Pues la lombría! ¡La que pega en la nariz! No, no, Chavo, Chavo, cálmate, espero que tú ya me lo hagas a la Chilindrina. Ah, yo le hago esmance. Chilo. Oye, Chilindrina. ¿Qué? Espérame tantito. ¿Cuál es el animalito que no tiene patitas? La lombriz. La que pega en la nariz. No, Chavo, no, Chavo, es para que tú ya me lo hagas a la Chilindrina. Oye, Chilindrina. ¿Qué, Chavo? ¿Tú sabes cómo se llama un animalito que no tiene patitas? Pues hasta su nombre lo dice, Chavo, el cien pies. No, 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 mi hijita, no es cien pies, es cien pies y tiene muchas patitas. ¡Ah! Ahí está. Bueno, cualquiera se puede equivocar, en las mejores familias ustedes, ¿no? Sí, pero yo quiero que me digas otro animalito que no tiene patas. ¡Ah! ¡El perrito! El que... No, el perro sí tiene patas. Pero yo digo un perro cojo. No, pero yo digo otro animal que no tiene patas. Pues, ¿cuál? La lombriz. La que pega en la nariz. ¿Qué pasó, Chavo? No se puede. Ya pasó, Chavo, ya pasó. ¿Qué pasó? Me pegó en la nariz otra vez la lombriz y... ¡Ay, Chavo! Es que eres bien tonto. Es más tonto que yo. Ahora preguntan, fíjate bien. Ahora preguntan, ¿eh? ¿Cuál es la esposa del ganso? Pues, la danza. ¡La que pegue en la panza! ¡No! 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 ¡Cállate! ¡Hácelo! ¡A la chirindina! ¡Tú dícenlo! Yo le digo... ¡Pregúntame! ¿La esposa del ganso es la danza? ¡La esposa! ¡La esposa del ganso! ¡La panza! ¡Sí! ¡Bueno, chavo! ¡No le vayas a decir! ¡Bueno, firme! Oye, chirindina... ¿Tú sabes cuál es la esposa del ganso? ¿No es la hormiga? ¿Cuál hormiga? ¡La que pegue en la barriga! Ahora sí, ya te vi, chirindina. ¡Ahora sí, ya te vi! ¡Ven acá! ¡Aaah! ¡No! 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 No, ni le vayas a llorar. ¡Cállate! ¡Bien! ¡Aquí está el pez! ¡Gracias, señor! ¡Está bueno, chavo! ¡Aquí está otro pez! ¡Ah! ¡Aquí tiene! ¡Gracias, señor! ¡Señor! ¿Usted le pegó a esa chilindrina? Pues sí, chavo, es que a veces es necesario. ¡Sí! ¡Claro! ¡Pues, chavo! ¿Tú sabes cuál es el animal que le pega a sus hijitos?